Bueno, secretario, bienvenido, buenos días. Buenos días, Mauricio, buenos días, Manolito. Gracias por tenerme aquí. ¿Usted cómo está el cafecito, sí? Pues aquí vine a esperar el cafecito. ¿Aquí estoy esperando? Bueno, además porque nos trae buenas noticias y nosotros nos queremos aprovechar de esas buenas noticias, porque de hecho, finalmente, los programas del distrito son para que los aprovechemos, ¿o no? Sí, señor. ¿Café, azúcar? Solo negrito, amargo. Perfecto. Entonces, venga, cuénteme, porque es que hay varios proyectos, empecemos, porque hay varios proyectos, por ejemplo, Bavaria, ¿no es cierto?, allá en Kennedy, Tres Quebradas, esto queda en Usme, y La Salle, La Salle queda en Usaquén. Son esos, por ejemplo, tres grandes proyectos, ¿no? Sí, esos son proyectos que está impulsando la administración, como usted sabe, se trata de planes parciales, que son esos grandes operaciones urbanas que permiten habilitar suelo. Estos son desarrollos del plan de ordenamiento territorial y son proyectos que ha venido impulsando la Secretaría Distrital de Planeación para generar más oferta de vivienda para los bogotanos. Digamos que esas son grandes apuestas, pero también tenemos otro tipo de proyectos que impulsamos desde la Secretaría en diferentes localidades de Bogotá y que se pueden consultar, incluso en la página de la Secretaría, para todos los que estén interesados en comprar. Entonces, eso es como un primer frente, la oferta de suelo con la oferta de proyectos. Este año nos vamos a concentrar muy fuerte en Usme. Eso se llama el plan parcial Tres Quebradas, que es un proyecto para más de 10 mil viviendas. Bueno, para que nos entendamos, entre otras cosas, repetimos, ustedes tienen la oportunidad de llamarnos, ahorita les vamos a poner los teléfonos alejados. Ahí está, 555-2772 y estas 12 extensiones, 52-25 y 52-26. ¿Qué vale la oferta de suelos? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Para uno producir una vivienda en Bogotá, tiene que hacer varias etapas en la construcción. Lo primero es la habilitación de la norma. Uno no puede construir donde la norma no lo permita. Primero, entonces, averiguar. Averiguar. ¿Es legal y saber dónde lo puedo hacer? Los proyectos son legales y cuentan con la norma, si cuentan con los permisos. Dios. Y ahí hay que tener en cuenta dos niveles de aprobación. Unos grandes, se ve así como grandes operaciones, como Lagos de Torca. Sí. Es el proyecto que ustedes saben ya, con el alcalde se estuvo lanzando. Ya vamos a hablar de eso. Y ya vamos a hablar de eso. También, como USME, que son proyectos que necesitan decretos del alcalde para permitir que los constructores arranquen de allá, hacer todos los trámites para poder construir. Y tenemos una serie de proyectos que ya pasaron por esa habilitación de norma y que se encuentran en construcción o en oferta de vivienda. Todos estos proyectos que hablamos en esta primera fase son proyectos que vamos a alistar para sacar a ventas, para sacar a oferta, como USME, esperamos este mismo año. Pero, digamos, yo soy televidente y digo, bueno, ¿cómo puedo acceder a una vivienda de esas que me están hablando hoy aquí en Despierta Bogotá? Tengo que estar en el CISBEN. Tengo que estar en el CISBEN. ¿Qué es lo que hacer? Bueno. Tengo que ser funcionario, tengo que ser contratista. Tengo que ser un amigo en la Secretaría de Hábitat. Tengo que ser amigo en la Secretaría de Hábitat. Tengo que ser amigo del alcalde local. Tampoco. A ver. Tampoco. Y esa es una buena noticia. Recientemente, esta misma semana estuvimos con el alcalde mayor, con el doctor Enrique Peñalosa, definiendo cómo vamos a ajustar los programas de vivienda para este año. Y una buena noticia es que vamos a tratar de eliminar, es más, vamos a eliminar todos los intermediarios. ¿Ah, sí? Todos los intermediarios. Vamos a aprovecharnos, como decía Mauricio, a la introducción de este programa, de ese pacto que tenemos de la vivienda con el Gobierno Nacional para Bogotá. Ese pacto que eran 80 mil cupos de subsidios, de los cuales todavía quedan 45 mil cupos de subsidios disponibles en Bogotá, para Bogotá. Quedan todavía 45 mil. 45 mil. Y ya ahorita les contamos a todos los bogotanos cuáles son los beneficios. Ajá, listo. ¿Sí? Porque hay para todos los bogotanos que quieran comprar vivienda y que ganen específicamente menos de cuatro salarios mínimos al mes. ¿Sí? Esa es la oferta de subsidios. 45 mil cupos si usted gana menos de cuatro salarios. ¿Usted o la familia? La familia. El hogar. El hogar. El hogar. El núcleo del hogar. Sumados los ingresos, no deben superar cuatro salarios mínimos al mes. Trabaja la mamá y trabaja, diga usted que esta casualmente esté conformada la familia por un hombre o una mujer y dos hijos, no sé qué. Y uno de ellos trabaja, suponga. Y que quieran comprar una vivienda. Todos ellos juntos no deben ganar más de cuatro salarios. Esa es una política nacional, además, recogida en el distrito para mejorar la focalización. Eso es para priorizar en los que tengan más necesidades de vivienda. Entonces, tenemos 45 mil cupos de subsidio disponibles. Destinados para la compra de una vivienda de interés social o de interés prioritario. O sea, son viviendas que no superen 104 millones de pesos de precio de venta. Entonces, si usted gana menos de cuatro salarios, su hogar, y quieren comprar una vivienda hasta de 104 millones de pesos, nosotros les contamos cómo. Va a ser muy fácil. Y va a estar destinado a todos los hogares. Pero es que resulta que yo todo lo que yo gano en esos cuatro se me va en comida. Y se me va en transporte. Yo ahorrito no tengo un peso. Debe ser muy caro. Yo ahorrito no tengo un peso. Buenísima la pregunta, Mauricio. Muchas gracias, pero es que es verdad. No es la pregunta lo que vive. Es verdad. Y es que los bogotanos gastamos mucho en vivienda. Y lo que queremos con estos programas de la alcaldía, de esta administración, es precisamente aliviar el gasto en vivienda. Les voy a contar, en Bogotá hay 2 millones 560 mil hogares. Esos somos todos los bogotanos. 2.5 millones de hogares. ¿Usted sabe cuántos tienen vivienda propia? No. No. De 500 mil, ¿un millón? Un millón. Entonces, millón... De un millón, o sea, de 2 millones 500 mil, solo un millón tiene vivienda propia. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Y de esos, de ese millón, 200 mil todavía la están pagando, créditos hipotecarios. Sí. Sí. Me cuento ahí. ¿Sabe cuántos viven en arrendamiento? Millón 300 mil. Un millón 300 mil bogotanos viven en arrendamiento. ¿Y sabe cuánto pagan en promedio? 480 mil pesos pagan en promedio todos los meses los bogotanos que viven en arrendamiento. Esos son 7 billones de pesos. 7 billones de pesos que pagamos los bogotanos en arrendamiento. Por eso, pero entonces, ¿qué hago yo si yo no tengo un peso ahorradito? Y entonces, pues, porque en el panche... Ahí ve, le niegan a uno... Le niegan, si yo necesito plata para comprar, pero necesito plata para que me presten. Listo, entonces, allá vamos. Entonces, sigo con mi historia. 7 billones nos gastamos en arrendamiento. Lo que queremos es que lo que pagan hoy los hogares por arrendamiento, que es en promedio 480 mil pesos, que en estos hogares que ganan menos de 4 salarios, está alrededor de los 424 mil pesos, que paguen menos por una cuota de crédito hipotecario. Además, para cumplir una serie de disposiciones que dicen que un hogar no debería gastar más del 30% de ese ingreso en el pago de una cuota para comprar una vivienda. Sí, esas disposiciones, lo que me imagino quiere decir, en todos los estudios que han hecho, dicen, si usted paga más del 30%, generalmente se corta, o sea, generalmente no es capaz de seguir. No es capaz de seguir. Generalmente no es capaz de seguir. Nelson Gordillo, un televidente que quiere hacer una pregunta al secretario. Nelson, hola. Nelson. Nelson, ¿lo oye el secretario? Bájele volumen al televisor. Sí, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se va a hacer la administración del señor Petro y después con el señor Pona ... me dijo que me dieron hace un año? Compensar. Se ven en abril. Desde el año 70, del 2014, perdón. entonces quiero saber que hago, cada rato voy llevo un papel, llevo otro papel y siempre aparte de todo y aparte de todo son de mal genio los señores de abajo regañándome yo le dije que pena pero me dio trombosis, colabóreme que tengo que hacer pierdo el subsidio doctores, que puedo hacer colabóreme, que pena verlo molestado no, usted no molesta muchas gracias por su pregunta por lo que entiendo Nelson tiene un subsidio de una caja de compensación familiar como mencionó allí que tiene también una línea de atención como ustedes saben es otra política y es que las cajas también apoyen en este proceso, don Nelson yo lo que le puedo decir es vamos a dejar los datos y lo podemos contactar por el privado para atenderlo y poder hacer la gestión ante su caja de compensación familiar y mirar también con los programas que tenemos en el distrito como le podemos dar si es del caso un apoyo suplementario para hacerle más cercano ese sueño de vivienda pero a ver, lo que él quiere decir es si yo tengo una caja de compensación familiar, ¿pierdo la posibilidad con el distrito? en principio no y ese es como el gran anuncio donde quiero llegar ahorita ahorita, ahorita ojo pues este anuncio ahorita, ahorita para que estemos muy pendientes con toda la historia que yo venía haciendo ¿cierto? y es los bogotanos gastamos mucho en vivienda gastamos mucho en arrendamiento lo que queremos es coger esos recursos, ese esfuerzo que usted hace en arrendamiento y apalancar con los recursos de ese pacto por la vivienda y los recursos del gobierno distrital le voy a poner un ejemplo Mauricio ahorita que usted estaba contando y aquí tengo un pequeño soplete si usted quisiera comprarse una vivienda de 54 millones de pesos sin ninguna ayuda sin ninguna ayuda, a usted en un banco le van a pedir una cuota inicial del 30% como 16 millones y le van a pedir, se saque un crédito de 38 millones de pesos para terminar pagando unas cuotas que pueden estar alrededor de los 450 mil pesos eso para un hogar que se gane en promedio un millón de pesos, un millón 120 es imposible es imposible con el pacto por la vivienda esas son las reglas del mercado del mercado puro y duro el capitalismo puro y duro en la calle sin ningún apoyo con el pacto que tenemos con el gobierno nacional de esos 45 mil subsidios que todavía están disponibles usted ya no tiene que sacar una cuota de 16 millones va a necesitar una cuota alrededor de los 4 y medio es un ahorro mucho menor seguramente van a necesitar un crédito cercano a los 26 millones de pesos y le queda una cuota de unos 230, 240 mil eso es lo que tenemos hoy el gran anuncio es que vamos a modificar vamos a ajustar el programa de vivienda distrital para complementar esos esfuerzos de manera que los hogares paguen menos o necesitan menos ahorro para una cuota inicial y podamos subsidiar hasta 40 salarios de lo que vale una vivienda distrital ¿cuánto tengo que tener ahorrado más o menos? más o menos unos 4 milloncitos eso lo puede hacer uno pero lo mejor es que entonces las cuotas del crédito hipotecario la van a quedar más o menos en 160 mil pesos ese es el anuncio por cada subsidio que aprovechemos del pacto de la vivienda por Bogotá nosotros vamos a poner hasta 10 salarios casi hasta 8 millones de pesos adicionales para que hagamos un cierre más cercano al valor de esa vivienda ¿aparte del subsidio? aparte del subsidio o sea, la nación pone 23 nosotros ponemos casi 8 ponemos casi 30 millones de pesos para que requiera menos crédito pero además con el pacto le subsidian hasta 5 puntos de la tasa de interés entonces es de pasar de pagar cuotas de 450 mil a 160 mil mire, Luz Adriana Barrera Barragán nos dice en Facebook el salario del hijo cuenta para el subsidio pero queda vetado de por vida para pedir otro subsidio entonces ¿qué pasará cuando forme su hogar? ¿podría pedir un subsidio para su vivienda propia? sí, y eso tiene que ver con la actualización de los núcleos familiares entonces sí, sí puede sí, se puede ¿actualizan los núcleos familiares? ¿qué quiere decir eso? cuando se conforme un nuevo hogar independiente nuevo, diferente al que se generó en la primera vez en que se otorgó un subsidio ¿sí entero de Luz Adriana? no, ahora un ejemplo si cuando se otorgara un subsidio usted tenía un hijo de 7 años y con eso fue beneficiario lo que no es justo y no es posible y no debe ser es que cuando ese hijo de 7 años 20 años después tenga su hogar y tenga sus propios hijos claro y cumpla con las condiciones no puede acceder eso se hace y especialmente en las políticas destinadas a hogares víctimas del conflicto armado se le denomina una actualización del núcleo familiar ese es el nombre técnico donde se dice esta es la conformación de un nuevo hogar que también cumple con las condiciones ahí me nace una pregunta sobre ese tema yo soy hijo y tenemos mi papá dice les voy a dejar la casa y se la coloca el nombre de los hijos y los hijos van cada uno y se va y se casa y tal esos tampoco pueden acceder porque aparecen con una casa claro ahí ya es una situación diferente y es que recordemos que los subsidios están destinados a hogares que como ya dijimos ganen menos de 4 salarios mínimos y no sean propietarios de una vivienda en el territorio nacional porque si usted ya tiene vivienda pues deberíamos enfocar los pocos recursos que tenemos a los hogares que no la tienen Jorge Córdoba otro de nuestros televidentes que quiere hablar con el secretario hola Jorge muy buenos días buenos días buenos días háganme un favor lo que pasa es que yo soy el único que trabajo en mi hogar ¿cierto? me gano un salario mínimo ay Jorge a ver si restablecemos la comunicación con Jorge si, se nos cayó pero mire voy a aprovechar porque están llamando mucho Sherilyn Anzola ¿qué pasa si trabajo pero no tengo prestaciones sociales y mi salario es el mínimo aproximadamente? bueno como les decía en este nuevo programa las prestaciones sociales que por lo general se le pagan a los formales son atendidas por las cajas de compensación pero para nosotros es indiferente para el pacto por la vivienda y para los recursos del gobierno distrital no importa si tiene o no tiene prestaciones aquí lo que necesitamos trabajar con los hogares es que tengan por lo menos esos montos mínimos de ahorro y la capacidad demostrada de pago en este caso una vivienda de interés prioritario de por lo menos 160 mil pesos mensuales con eso ya se pueden vincular al programa ya los podemos evaluar y ya pueden eventualmente si cumplen las condiciones para ser beneficiarios ser sujetos del otorgamiento de un subsidio Lisset, Joana ah no Robert Cruz estas viviendas ¿dónde están ubicadas? porque entonces habíamos hablado de las de las tres allá en Usme en Usaquén y en ¿dónde es que era la otra? en Usme en Usaquén y en Kené en Kené en Kené en Kené Bavaria hay proyectos que están arrancando esos son proyectos que acaban de tener una aprobación normativa y que arrancarán un proceso de licenciamiento y de permisos para salir a oferta para salir a ventas pero en Bogotá en este momento hay por lo menos una oferta de viviendas cercana a las 5 mil viviendas de interés social en toda la ciudad yo los invito a que vayan a la página de la Secretaría que es www.habitatbogota.gov.com para que consulten en proyectos de vivienda dónde está la oferta dónde está la oferta de proyectos y vuelvo y recalco este año este año vamos a hacer un esfuerzo muy grande porque este es el año de sacar a ventas proyectos como Usme que va a ser la gran oferta de vivienda de interés prioritario para la ciudad son aproximadamente 10 mil soluciones que esperamos sacar a oferta antes de que termine este primer semestre Luz Miriam una televidente Luz Miriam hola Luz Miriam a ver bueno mientras nos ponemos en comunicación con Luz Miriam pregunta Lisette Johanna me parece que esta pregunta ya la ha contestado pero dice cuando yo soy universitaria pero soy de Strato 2 ah Luz Miriam hola hola Luz Miriam cuando yo soy universitaria pero soy de Strato 2 pregunta Lisette Johanna y no tengo ninguna propiedad ¿es posible acceder a los subsidios del gobierno? si siempre la condición va a estar en función del nivel de ingreso que son esos 4 salarios mínimos indiferente del Strato el tema es que pueda acreditar que gana menos de 4 salarios y que tiene las otras condiciones que no es propietario de una vivienda y que no ha sido beneficiario de un subsidio con anterioridad oiga doctor Guillermo en esta época mucha gente y ustedes han trabajado mucho en detectar esas ventas falsas de vivienda los terceros que es famoso digamos como yo cualquier persona dice mira yo quiero comprar la casa y quiero comprar vivienda pero será que esto es legal o esto no es legal ¿cómo averiguo? bueno informándose la verdad hay que informarse muy bien hay que preguntar como decía mi abuela el vivo vive del bobo y hay que preguntar cuando vaya a un proyecto infórmese si uno ve que el proyecto pero a quien le pregunta primero al constructor primero pregúntele al constructor el constructor le va a decir claro pero entonces que le muestre si tiene el permiso de ventas si tiene el registro de vendedor de vivienda y si el proyecto está en obra que le muestre las copias de las licencias de construcción sabe que no confío y si son falsificadas y si no confía y si no confía igual siga informándose puede acudir a la alcaldía local voy a la alcaldía local y también puede preguntar pero a la fija vaya a la Secretaría Distrital de Hábitat ¿por qué? porque ya tenemos el registro de todos los enajenadores de todos los permisos de venta de las personas y de los proyectos que pueden ofrecer en venta a vivienda y adicionalmente podemos hacerle seguimiento a la legalidad de los proyectos esto es muy importante porque no se pueden dejar engañar o sea están arriesgando su patrimonio y sus ahorros cuando los ponen en manos de un pirata que no va a responder y que le va a generar problemas grandísimos al hogar porque como sabemos en Bogotá estos hogares por lo general terminan en zonas de riesgo en zonas sin servicios públicos y en unas condiciones de vida marginales que les hacen es más cara y a veces le ganan es un problema en la vida por arriesgarse sin antes preguntar son las 8 de la mañana 20 minutos Luz Miriam si buenos días como esta hora si la oímos que bueno gracias muy amable cuéntenos el secretario la escucha aló buenos días buenos días doctor es para saber pues estoy interesadísima porque yo el año pasado presenté mis papeles a la secretaria del hábitat que quedaba en la 32 con séptima me revisaron todos los papeles con mi préstamo aprobado mi ahorro programado todo creo que reúno todos los requisitos como madre cabeza de familia vivo con una hija que está ahorita que es serpilo paga en la universidad y todos esos papeles los presenté y me dicen que tengo que esperar la llamada para ver si a mí me otorgan una vivienda de interés prioritario pues este es el mes el año y lo han llamado todavía ahí que debo hacer a donde me tengo que dirigir bueno luz miriam le cuento y gracias por llamar porque esto ilustra el caso de muchos hogares que empiezan a tramitar documentos a la espera de un subsidio nosotros en este momento en la secretaria distrital de hábitat tenemos inscritos cerca de unos 15 mil hogares que han ido a preguntar bajo que condiciones pueden ser beneficiarios y hay otros hogares dentro de esos 15 mil aproximadamente unos 4 mil que han venido presentando los documentos este año nosotros vamos a simplificar todos los trámites para la asignación de subsidios ¿qué significa simplificar? porque me da la impresión de que la gente le da pereza por eso para no tomarle el pelo a la gente y eso es importante porque yo creo que lo que no le sirve a una ciudad lo que no le sirve a los ciudadanos y lo que no le sirve a una entidad es crear trámites que se vuelvan un calvario para la gente esperando con la expectativa de tener una ayuda nosotros este año vamos a simplificar toda esa mano de registros toda esa cantidad de registros de solicitudes y de formularios ¿para qué? de la mano de ese ahorro programado de esa posibilidad de crédito aprobado y de ese otorgamiento del subsidio empecemos directamente en las salas de ventas y con el apoyo de los bancos hipotecarios que participan en este pacto por Bogotá a generar la entrega de los subsidios el compromiso que nosotros tenemos desde la Secretaría de Hábitat para este año es revisar toda esa cola de hogares que se han registrado toda esa cola de hogares que han presentado papeles y empezar a migrarlos ¿cuánto se demora una respuesta normalmente cuando yo presento el papel y cuánto aspira a usted que se demore y ahora en adelante? le voy a dar un ejemplo que no es del distrito pero es del gobierno nacional que conozco por mi vida anterior antes el trámite de un subsidio en los programas del gobierno nacional se podía demorar hasta 12 meses cuando empezaron los proyectos como Vipa se demoraba 6 meses hoy con programas como Mi Casa ya se puede hacer por mecanismos electrónicos lo que nosotros esperamos este año es vincular también el programa PIDE a esa plataforma tecnológica que ya tiene el gobierno nacional y que permite hacer ese registro casi que en línea para evitarle a los hogares desplazamientos que a veces son inútiles y puedan presentar los documentos de una forma más ágil casi que en la sala de ventas del constructor al frente del banco pero como tenemos un compromiso con una serie de hogares que han venido juiciosos presentándose ante la Secretaría y que a la fecha algunos de ellos no han tenido respuesta lo que tenemos como prioridad para este primer semestre es empezar a depurar esa base de datos para verificar qué hogares van a quedar de primeros en esta lista de prioridad para los cerca de 3 mil subsidios que esperamos asignar este año para viviendas de interés social y de interés prioritario en Bogotá secretario la última llamada Nancy Martínez hola Nancy la última llamada Nancy no me puede estar de malas que se nos corta Nancy bueno esta es la mientras Nancy aparece me regala otro café mi vivienda adquirida dice Manuel Alfonso Peña mi vivienda adquirida fue una vivienda de interés social pero lamentablemente no pude acceder al subsidio y ahora quiero subsidio para arreglo pero me dice mi caja de compensación que no porque es una construcción y o arreglo en su estructura quiero saber si mejoramiento como los acabados dotar las puertas mejorar el piso o instalación de techos de alguna manera pueden estar cubiertos por subsidio tenemos que mirar en cada caso si con la caja de compensación pero principalmente los subsidios de mejoramiento en cajas de compensación están orientados hacia el mejoramiento de estructuras si otro tipo de obras menores como reformas de acabados mejoramientos de vivienda que no están vinculados a la habitabilidad por lo general se pagan es con las cesantías bueno otra pregunta mire esta Robert Cruz ¿qué pasa si trabajo y estoy reportado en data crédito se puede hacer el trámite a nombre de mi esposa? el trámite siempre se hace a nombre del hogar y los bancos siempre van a vincular al hogar entonces lo mejor es que se ponga al día con sus obligaciones para que cuando vayan del banco no vaya a tener problemas en la evaluación de crédito ¿usted habla chino? no ¿y usted? sí claro mandarín mandarín sí exactamente aquí está mire es que es que ahora le traduzco mire esto lo que está diciendo acá es cómo vivían antes en estos sectores deprimidos de Bogotá las comunidades algunas comunidades porque todavía hay algunas que viven así pero cómo fue cambiando a través de los mega murales es un reporte que hizo la televisión china sobre los y mire ahí vio el antes y el después de los mega murales en Bogotá y cómo eso ha contribuido a dinamizar el bienestar de las familias de todos esos sectores sí Mauricio muy importante yo diría que este es el programa consentido del alcalde Enrique Peñalosa en materia de mejoramiento de vivienda en la ciudad el año pasado intervinimos 66 barrios en nueve localidades de la ciudad con cerca de unas 84 mil personas beneficiarios de este programa pero aquí lo importante es decir que la pintura es apenas un vehículo de entrada porque esto lo que genera son vínculos comunitarios generar confianza entre la administración los vecinos los vecinos salen a la calle salen a conocerse empiezan a trabajar por un objetivo común porque son los mismos vecinos los que están pintando esos barrios que estamos viendo en la pantalla en este momento son capacitados por la administración distrital y además vamos integrándolos a diferentes programas sociales resultados muy importantes ya los vemos mejora las condiciones urbanísticas del barrio pero mejora el alma de los ciudadanos se sienten dueños de su territorio y generan cosas como mejora la seguridad en el barrio mejoran los lazos de convivencia y obviamente participan los niños los adultos mayores este es un programa divino la verdad creo que es de los programas más bonitos que yo he conocido en mi vida diseñado por el alcalde Enrique Peñalosa y que para este año vamos a ir por otras 55 mil fachadas el año pasado hicimos 67 mil este año vamos por 55 mil me conocía el informe este de la televisión chile si lo había visto a mi me entrevistaron por ese informe por allá al final salgo yo tengo ojos de chino un pequinés secretario gracias mauricio manolito gracias por el café por tenerme aquí en Despierta Bogotá y como les he dicho siempre cuando necesiten informarle al público va a estar muy pendiente aquí está el emperador Tantao Tantao de café Tantao de agua Tantao de agua se parece un budita la prosperidad son las 8 de la mañana 29 esto es Despierta Bogotá muchas gracias seguimos seguimos seguimos